Y ahora sí, amigos, vamos al perfil del presidenciable, el favorito de todos, el favorito de los asambleístas, el favorito de Correa, el favorito de absolutamente todos, el denunciólogo de la patria, Fernando Villavicencio. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? Hola, Fernando, ¿y de todos? No, el mío no, yo estoy diciendo de una manera irónica, pero si tengo que explicarles la ironía. ¿Tú eres irónica? ¿En serio? No, ¿en serio? ¿Qué bestia? Me ha traído problemas en eso, me han dicho mafiosa de las letras. Ahora sí, pero este perfil lo escribió Mercy Castro, gracias Mercy por tu exhaustiva investigación a Fernando Villavicencio. Y a todo el equipo en realidad, que es uno de los mejores team con los cuales yo he trabajado. Ah, sí, mi Gabita, me voy a llorar ahorita. Me compró donas en la tarde, vino y dijo, yo soy una buena, miren, aquí está. Bueno, ahí está. Ahora sí, muchachos, ¿quién es Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia? Y antes de decir quién eres, yo tengo que recordarte, Fernando Villavicencio, que te hemos invitado a este programa y nos dejas en visto grosero a todo el equipo. Así que un reclamo ahí, por ahí, estoy denunciando que me dejas en visto. Ok, Fernando Villavicencio tiene 60 años de edad. Es nativo de Alausí, provincia de Chimborazo. Ex empleado de Petro Ecuador durante el gobierno de Yamil Mawad, institución de la que luego presentó algunas denuncias en su contra. Incluso hizo sindicalismo, cuentan por allí. Licenciado en periodismo por la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, según registros del CENESIT. Se define como activista político. Inicia su vida política junto a Pachacuti, que en el 95 y forma parte de los fundadores del movimiento. Villavicencio, quien también trabajó como sindicalista, fue dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Los líos con la justicia. Muchos seguidores y opositores le dicen el denunciólogo por haber acusado a los gobiernos de Gustavo Novoa de haber hecho mal uso del campo petrolero Palo Azul. También arremetió contra Rafael Correa. Este lo denunció por injurias y espionaje. Denuncias que reposan hoy en el Consejo de la Judicatura, junto a otras quejas legales. En el caso específico de espionaje, fue absuelto Villavicencio en 2018 por la justicia ecuatoriana. En 2016, acusó al gobierno de Correa del delito de lesa humanidad durante la sublevación policial del denominado caso 30S. Aquí también el régimen lo demandó por insolvencia, con lo que se buscó que el activista político, sindicalista y periodista pague 47 mil dólares como reparación. El conflicto siguió y huyó a Sarayacu por un tiempo. En 2017 pidió asilo político por unos meses al vecino país de Perú, tras una fallida precandidatura y el triunfo del correísmo a través de Lenín Moreno. Que también se le voltea Moreno después, pero ya eso es otra historia. De ese mismo año volvió al Ecuador y siguió con algunas denuncias. Se va a que su pasatiempo favorito. Esta vez involucraron a Julian Assange. Aquí habló de gastos especiales para su asilo, así como de un supuesto pacto con el gobierno para callar esos casos de corrupción. Ahora vamos a ver un poco la incursión en la política. Ok, Villavicencio mantuvo acercamientos con Creo y con Suma, imagínense, para el auspicio de una candidatura. Pero esto quedó en nada, pues seguía afiliado a Pachacútic. Miren que es típico de camiseteros, ¿no? Bueno, en 2021 bajó el auspicio político de la Alianza Honestidad y fue elegido como asambleísta nacional. Ya en el Parlamento alcanzó la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Y señores, vaya que ese hombre se ha tomado a pecho aquello de la fiscalización. Bueno, hasta que fue asambleísta. Sus actuaciones dentro del pleno fueron en defensa del gobierno de Lazo, hay que decirlo. Aunque previo a la disolución del legislativo, dijo que Lazo era culpable de lo que le pasaba por haber gobernado con personas cercanas al correísmo. Hoy se postula como precandidato presidencial, con el apoyo, entre otros movimientos, del, entre otros movimientos, de la ex ministra María Paula Romo. Vamos a ver qué tiene Villavicencio en el ESRI, cómo paga sus impuestos. A ver, chicos, me ponen el clipcito. Oye, esa música toda tenebrosa. ¿Qué? ¿Quieres? Entonces te ponen ese clip. Graduado en la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuestionada Universidad Cooperativa de Colombia, por cierto, Universidades de Garaje, le decían. ¿Qué pasó? Esas universidades las cerraron, pues. Y ahí algunos políticos obtuvieron sus títulos en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde cerradó el ex asambleísta Villavicencio. Esas sugerencias, Alen, qué dañino eres. No, no, es que eso lo cuento. Y luego te conté que otros políticos se adoran allí. Me da risa a Yonata. Sí, sí, hazlo, amigo. Sé responsable. Y ahora sí. Bien, ahí tenemos el pago de impuestos de nuestro querido Fernando Villavicencio. Ustedes pueden ver que él y yo éramos muy parecidos entre 2004, 2005 y 2018. Amiga, no hiciste mal. No, no, es que, Gaby, yo no tengo tu suerte, amiga, yo no tengo tu suerte, no tengo tu vapura. No me ha ido bien en las finanzas, igual que a Villavicencio. Míralo ahí. Recién existe para el fisco en 2022 el MAN, con seis lucas de pago de impuestos. Y yo no trabajaba. Además tenía una pizzería, creo yo, ¿no? No ganaba bien. Pobrecito. Es una cosa. Pobrecito, pobrecito. Amigo, si tú ves eso, es lo mismo. Somos igualitos nosotros en este momento. Pobrecito. Pero yo no he llegado a pagar seis mil. Deberían meterse, vamos a llorar juntos. Bueno, pero bueno, esa es Villavicencio hoy. Parece que 2022 ha sido un buen año. No, pero no, 2022 es la declaración como asambleísta, que más o menos es el sueldo promedio. Sí, claro. O sea, es el sueldo desde la asamblea. El resto, raro, ¿de qué ha vivido? Sí, no, de nada. Él no paga absolutamente nada. Yo sabía que tiene una pizzería, no sé si habían escuchado. Chuta, pero a lo mejor la venda un dólar o algo así. ¿Tengo que comer la pizza? No, pero yo creo que hay que averiguar porque dicen que tiene una pizzería. Entonces podríamos ir a probar en Quito, les invito, chicos. Ya, vamos a ver en las supercías qué hay de Villavicencio, chicos. Tienen por ahí el clip. Vamos a ver al asambleísta Villavicencio. Bueno, él aparece, como ustedes pueden ver aquí. Ahí ustedes tienen toda la información. Eso es lo bonito de la transparencia en estos casos. Compañía de elaboración de alimentos y bebidas. ¿Esa tiene que ser la pizzería? Pues mira, a ver, Gaby. Seguramente. Claro, ahí la tienes. Y compañía, sí, ambas. Es el presidente de esa compañía de elaboración de... Pero parece que no le ha ido bien porque la abrió en 2006 y no ha pagado impuesto a la red de Villavicencio. ¿Qué está pasando? Bueno, amigos, ahora sí volvamos al panel y a la parte divertida del programa. Ese fue nuestro presidenciable Fernando Villavicencio.